Bueno, vamos a ver el método de trisección del ángulo ideado por Hipócrates. El método consiste en lo siguiente. Dado un ángulo, que es el que queremos trisecar, trazamos una paralela cualquiera a uno de los lados. Por ejemplo, esta. Para dibujar esta paralela me ha ayudado a doblar el papel. Luego trazamos una perpendicular por el punto este de corte. Luego, por ejemplo, este ángulo es recto. Ayudándonos de una tira de papel, marcamos la distancia del vértice O al punto de corte este A. Y marcamos esta distancia en una tira de papel. La marcamos dos veces. Luego intentamos colocar el papel de tal manera que la tira apoye y pase por el vértice. Uno de los puntos que hemos marcado esté sobre esta recta y el otro esté sobre esta otra. De tal manera que obtenemos una recta que pasa por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. De tal manera que por construcción el lado este es igual a este, de aquí al punto M es igual, o igual de aquí a aquí. Bueno, pues el ángulo que acabamos de construir este es la tercera parte del ángulo original. Vamos a justificar por qué. Este ángulo es la circunferencia que tiene este centro y este radio, pasará por estos puntos, por C, por B y también por A, porque el ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Podemos decir que aquí podemos decir que este punto, A, es un punto de la circunferencia que tiene un minuto. Por tanto, esta distancia de aquí es igual. Bueno, veamos. Estas son dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Se forman cuatro ángulos iguales, cuatro agudos y cuatro octusos. Este ángulo y este, que son los que se conocen con el nombre de alternos internos, son iguales. Como este triángulo, el A, M, D es isósceles, este ángulo también será aquí. Y este, que es el tercer ángulo del triángulo, A, M, D, será 180 menos 2, FI. Si ahora consideramos el triángulo A, M, también es isósceles. Por consiguiente, estos dos ángulos son iguales. Pero este ángulo es el suplementario de este, este es 2, FI, y por tanto este también es FI. En conclusión, el ángulo original lo tenemos dividido en tres partes iguales. FI, y este, los FI.